Gracias a todos, una ley de la estructura real, la salud, y un impacto de la pobreza y la escéptica. Con un bocimero, nosotros nosotros somos que, en cada territorio del Estado, haya una buena historia de que contar, y sobre todo, nosotros somos que la cristiana, de que nosotros es el mundo. Gracias.